La noticia recorrió diferentes redacciones periodísticas y se confirmó en la página oficial del grupo en Facebook. Frank Romero, 46, ex-integrante del grupo Loco Mía, falleció el lunes debido a una infección bacteriana. Horas después de instalarse el rumor, subieron esta conmovedora carta de despedida, después de los varios rumores publicados durante el día de hoy, y según ha informado Paco San José, representante actual del artista, a nuestra agencia de management, Sarre Management, Frank Romero ha fallecido a los 46 años de edad, debido a una infección bacteriana. La página oficial de Facebook del grupo lo despidió con una carta. Mira también murió Santos Blanco, uno de los ex-integrantes de Loco Mía. Frank Romero aterrizó como un volcán en erupción en la era, Party Time, la segunda etapa del grupo, dejándonos claro que su sueño de ser artista iba a ser una realidad en todas sus facetas. El, azul, verde mar, de sus ojos se han cerrado para brillar con aún más fuerza, en un cielo que hoy vuelve a extender su alfombra roja para recibir a todo un galán. Hasta siempre Frank, gracias por formar parte de la historia de Loco Mía. El artista Frank Romero además será actor, guionista y presentador. Su representante, Paco San José, fue quien comunicó la muerte del cantante, que durante los últimos años ha regentado una escuela de arte dramático en la ciudad andaluza. Tras la impactante noticia, el representante agregó, si hay alguien que se cuidaba y ni bebía, ni fumaba, ni llevaba mala vida, ese era Frank. Hace un mes falleció Santos Blanco, 46, integrante de la primera etapa del grupo. En su faceta de actor, participó en las series de televisión Vidas Cruzadas o Anarayán, además de en varias películas. Aunque una de sus facetas más conocidas fue cuando formó parte del grupo Loco Mía en los años 90, el entierro está previsto que tenga lugar este martes 17 de julio en su ciudad natal. Precisamente, hace un mes falleció el que fuera miembro de la primera formación de Loco Mía, Santos Blanco, también a los 46 años.